En Ecos Atrustegui, comodín zurdo para la defensa del Racing. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. El Racing ya ha hecho oficial el sexto fichaje para la temporada 21-22, que como Pablo Bobadilla es también otro defensa. En Ecos Atrustegui, aunque en este caso es un jugador zurdo de 30 años que esta última campaña ha militado en el Castellón en segunda división. Y equipo en el que ya había estado en el ascenso a esta misma categoría. Y hablamos de un central zurdo que mide 1,85m y que es navarro. En el caso de Bobadilla hablábamos de un central puramente dicho, un central diestro. De la vieja usanza, este también es bastante alto como Bobadilla, pero en el caso de Satrustegui es un poco más comodín. Quiero decir, ha venido jugando en el Castellón en segunda división B, jugaban con defensa de tres centrales y dos carreros. Bueno, pues este era uno de los centrales. Probablemente sea la posición en la que más cómodo esté, según me cuentan. En línea de 4 este año ha venido jugando mucho de lateral izquierdo y ahí realmente me dicen que no es su posición. Porque no es un jugador con características para prodigarse en ataque, tampoco es un jugador rápido. Por lo que, bueno, pues es un comodín. Es como poner, imaginémonos quizás a Miquel Santamaría de lateral izquierdo. Pues es un poco la comparativa, ¿no? Hablamos en este caso de un central puro zurdo que yo creo que el Raza no va a fichar para jugar en esa posición y que va a dejar a Isma López como lateral izquierdo. Y luego las opciones de Simón Pérez o de Iván Alonso desde el Rayo Cantabria para completar la demarcación. Pero en este caso es otro central. Vamos a ver ahora la ubicación del resto de los centrales porque ahora mismo están con contrato dos fichados, Bobadilla y Satrustegui se suma también la opción de Mantilla aunque quizás si van a seguir mirando el mercado de fichajes para el centro de la zaga puede que Mantilla lo releguen al lateral diestro por lo que habrá que estar muy pendientes de lo que sucede en ese aspecto. Pero en el caso de Satrustegui firma también dos años más, es decir, este y el siguiente hasta junio de 2023 y veremos a ver cuál puede ser su rendimiento. Tiene 30 años, en septiembre de este mismo mes, de este mismo año, perdón, va a cumplir 31. Vamos a ver su adaptación a la competición y bueno, yo creo que todavía está en edad para poder. Y es un poco como el caso de Bobadilla, no hay que fijarse tanto tanto en el último año porque es una categoría más, aunque evidentemente también puede tener su eco en esta misma campaña. Aunque ya os digo, la pasada temporada ha jugado mucho como lateral izquierdo, ha jugado 24 partidos. En el caso de Bobadilla jugó 29 y este año bajan un escaño, van a jugar en el Racing, no van a continuar en sus respectivos clubes pese a que van a competir en la misma categoría y desde aquí deserte toda suerte el mundo a ambos jugadores, Bobadilla que ya hice el vídeo y en este caso también a Eneko Satrustegui. Yo no lo conozco personalmente, o sea, no tengo una imagen fija tampoco de haberlo visto jugar pero lo que me dicen es, es un central con corpulencia, que no se defiende mal con el balón en los pies y que sobre todo tiene muy buen juego aéreo. Ahora bien, la incógnita es eso, si lo quieres poner como lateral, pues ya nos dicen que ahí no funciona pero bueno, pues en el caso de que algún día tengas lesiones y demás, pues sí que podría actuar en esa posición aunque ya os digo, la ideal es la de central zurdo, es el único zurdo que ahora mismo en el centro de la zaga en la plantilla, por lo que a raíz de aquí, vamos a ver si el Racing sigue reforzando ese centro de la zaga pues en el caso de Paul Moreno por ejemplo, o más jugadores, o bien opta por ir al mercado por un lateral derecho y que Mantilla sea un central puro. Yo creo que ahora mismo en el caso de Satrustegui es claramente central, os decía antes el tema del lateral izquierdo que lo va a cubrir con Isma López y luego pues Iván Alonso es un fichaje que viene de jugar en segunda división B en muchos partidos en las arenas de Guecho y que al ser un fichaje, pues oye, siempre parece que para los entrenadores o para la gente que está, parte con una vitola más que un cantriano, porque este año hay una gran diferencia yo creo que entre la estructura del primer equipo, que va por un lado, y la estructura del Rayo Cantabria que también va por el otro, van a intentar tener dos plantillas lo más potentes posibles para conseguir, siendo objetivos, el Rayo Cantabria, poder mantener la categoría y el Racing poder adaptar al ascenso a segunda división. Yo ya os digo que creo que el Racing no está tirando la casa por la ventana a la hora de contratar a jugadores porque no creo que sean jugadores de segunda división, quiero decir que acabas con un presupuesto muy alto por delante sino que está buscando, moviéndose en el mercado de la segunda división B de arriba pues como uno más probablemente, o sea, yo creo que el Deport va a tener mejor plantilla, tiene mejor presupuesto vamos a ver el Logroñés que va a hacer en cuanto a su plantilla, porque al ser un recién descendido pues siempre parece que parte con una vitola de darte un plus más, pero el Racing se está moviendo ahí pero yo creo que no está yendo ni mucho menos a lo alto, sino que está yendo a un tipo medio en esta primera división REFEF, donde sabemos que el grupo que nos ha tocado pues la CULTU parece que va a ir más a pequeña Extremadura y Badajoz tienen problemas económicos, supongo que para ir a grande otra vez por lo que en principio el Deport parece el gran coco y luego veremos a ver si Logroñés, Racing, también pensamos que por presupuesto podría estar ahí pero son incógnitas en cuanto al rendimiento final que puedan dar las plantillas pero bueno, lo que os digo, sexto fichaje, el de Eneko Satruste y se suma a los Bobadilla, Carlos Castro, Miquel Parera, Fausto Tienza y Sergio Marcos esos son los refuerzos que tiene el Racing a día de hoy ahora mismo contamos con tres porteros en nómina si contamos a Zárraga, evidentemente, que no cuenta para absolutamente nada pero que si no consigues rescindirlo, tienes esa opción de la ficha de tercer portero que ahí te puede ocupar un lateral derecho puro como es Ceballos luego central es Mantilla, que puede actuar como lateral Satruste y Bobadilla en la izquierda Isma López con las opciones del filial que os he contado previamente en el centro del campo, tres pivotes defensivos Íñigo, para mí, es el que debe partir con la vítula titular porque es el que mejor año ha realizado Fausto Tienza y luego Villapalos, que es una gran incógnita un poquito más adelante Martín Solar y Sergio Marcos en la media punta Pablo Torre en una banda estará Álvaro Bustos y Marco Camus en la otra Patrick Soco y arriba ahora mismo están Cedric y Carlos Castro esa es la plantilla del Racing a día de hoy toda vez que sabemos que a Juan Gutiérrez lo quieren convencer para que finalmente se quede en el Rayo Cantabria mismo caso que Saúl García que ese sí, ya lo tiene arreglado para estar en el filial la próxima temporada y ahora como siempre llega vuestro turno así que si el vídeo os ha gustado ahí quiero que le deis a like suscribíos para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último dejadme vuestra opinión ¿qué os parece la llegada de Neko Satruste? ¿lo conocíais? ¿lo habéis visto jugar? si es así dejadme aquí abajo vuestra visión del jugador y las características que creéis que o que habéis visto que tiene y en definitiva también opinad sobre el mercado de fichajes del Racing algún nombre que os gustaría alguna demarcación que os molaría cubrir en definitiva opinad aquí abajo sobre el mercado de los verdiblancos muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!